No, hombre, que en la marcha en vez de llamarse Cristo de la Lanzada, pues se llamaba Manolo. Bueno, de Eduardo sí he conocido una. Eduardo, bueno. Pues puede contar esa anécdota sin dar nombre. Sí, no, no, por supuesto. Eso fue una... Era una agrupación musical que, bueno, cuando yo ya vi que empezaban más o menos a... a... a parecerse a más o menos una agrupación, porque antes eran como un... No sé cómo definirlo, pero bueno. Era un intento, en fin, ya cuando más o menos veía yo que sonaban un poquito más o menos parecido a... Pues, bueno, pues lo primero que le pregunté al hombre es si... Hombre, que si él tenía las partituras de las marchas, me lo negó rotundamente. Me dijo que no le hacía falta partituras, que él te cogía a un músico, lo encerraba en un coche, le daba una cinta y de ahí le sacaba la marcha entera. O sea, es que eso va a empezar. Después empiezo a preguntarle por los nombres de las marchas. Una a la saeta le decía el Cristo de los gitanos, a la saeta de Serra. Y tú le decías, bueno, la de Antonio Velasco, la de Ginés Sánchez. No, la de ese cantante que hay por ahí arriba que canta, hombre, que es catalán. Y digo, bueno, esa es la de... Entonces la saeta de Serra. Vale. Bendita redención era Divino Redentor. Y cuando llego a una... Eduardo. Digo, Eduardo. Digo, ¿eso qué es? Porque yo no conozco ninguna marcha que se llama Eduardo. Dice, sí, hombre, Eduardo de Samba Antigua. Digo, ¿ah, sí? Dice, hombre, claro. Digo, Eduardo, yo la verdad en mi vida he conocido una marcha que se llama Eduardo. ¿Eso qué es lo que es? Entonces me fui para un primer, le dije, ¿esto cómo empieza? Y cuando el muchacho tocó los primeros compases, digo, esto es Estrella de José Martín, de la Guardia Civil. Digo, ¿y usted por qué le dice esto a Eduardo? Dice, hombre, porque me la montó un Guardia Civil que se llama Eduardo y eso lo he puesto a mano. El olor a él, ¿no? Qué locura esa, pero eso, ¿qué banda era?